Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Estos días me había preguntado un amigo que si podía hacer algún vídeo sobre cómo hacer vinagre y vamos a hacer un vídeo sobre cómo hacer vinagre Si lo queréis hacer tal cual, lo va a hacer el tío Macapeta primero tenéis que ir a ver los vídeos de cómo hacer vino tinto casero que está en la lista de autosuficiencia Son varios capítulos, igual hago un recopilatorio y lo subo todo hecho un vídeo Pero bueno, en principio este vino es del que hace el tío Macapeta Ya sabéis, con el punto del tío Macapeta Aquí vamos a hacer una cosa, esto es un método fácil y sencillo Al igual que os mostré con el vino, hoy en día sobre todo para comercializarlos y demás Pues tienen que cumplir unas funciones, pasar una especie de controles Le tienen que añadir una especie de sustancias por mil motivos Pero aquí vamos a hablar de eso, para consumo casero, para eso Hacerte tres o cuatro botellitas para tus ensaladas y demás Un vino totalmente casero, ya digo, si queréis que sea totalmente casero Evidentemente el vino tiene que ser casero, o la sidra, por ejemplo Si lo queréis hacer con sidra, simplemente quitarle el gas, si tiene gas Y lo podéis hacer Ya digo, que podéis utilizar cualquier vino Contra mejor vino sea, contra más calidad tenga el vino Pues evidentemente más calidad va a tener el vilares Si tenéis vino por ahí que se os ha echado un poquito a perder Como decían los abuelos, que muchas veces lo aprovechaban para eso Nuestros abuelos El vino de que eso, ya de que picaba un poquito Que ya, como decían, se ha vinagrado El vino, pues Ese vino de que ya decimos, joder, este vino ya está en mal estado Lo coláis y es Estupendo, o sea, es un vino Estupendísimo Para hacer vinagre Jamás tiréis un vino porque este, eso, tenga un poquito de ya de sabor y demás Podéis utilizarlo para hacer un método con este vinagre Que os va a salir riquísimo Bueno, no nos vamos a liar más Ingredientes Vino o sidra Vinagre Y agua Tan fácil Unos frascos de cristal Bien limpios, bien higienizados Ya digo ¿Qué pasa? Como el vino Generalmente Bueno, por decirlo de alguna manera Entre 11, 12 Y 14 y 15 grados Por ejemplo, este vino Seguramente que tiene eso 14 o 15 grados O quizá los pase Pero ya digo El vino tiene Un exceso de graduación Para ser vinagre Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer una cosa Vamos a rebajar Ese vinagre Más o menos Ya digo Según sea Según sea El vino La graduación del vino Pues Le podéis echar un poquito más de agua Un poquito menos Pero mitad y mitad Es un buen apunte Generalmente Si es vino Que sea de este corriente Pues bueno Echarle siempre un poquito menos De la mitad de agua Si echáis 550 mililitros De vino Y 450 De agua Está bien Ya digo Luego ¿Qué le vamos a hacer? Aquí tenéis Vinagre de tomillo Y vinagre de romero Estos ya son Hechos Pues le vamos a poner Un chorroncito Para que Digamos Haga Lo mismo que os mostré Para hacer el vino Para que fermente Pues para que Digamos Empiece ese Proceso de Avinagramiento Por decirlo De alguna manera Pues ese es un buen Método Ya digo Aquí Vamos a hacer La misma operación El vino es el mismo Pero a uno Le voy a echar Vinagre de romero Y a otro Vinagre de tomillo Aquí veis Que Es vino Al estilo macapeta Ya digo Que podéis ver Como Como lo Como lo hago Aunque no soy Eso No soy De beber vino Simplemente De que hago Un poquito Y demás Al igual que Algunos licorcillos Pues bueno Si viene alguna vez Alguien Le saca O alguna botellita Que regalo Por ahí A algún amigo Por ejemplo Seguro que el vinagre Que haga ahora Pues si hago Bueno Más o menos Unos dos litros Pues eso Me quedaré Quizás con un litro Medio litro de uno Medio litro de otro Y los otros Porque aunque haga Otro tipo de vinagre Con otro tipo de vino De que eres especial Del idioma Capieta Pues bueno Esto es para eso Para hacer unos regalitos Por ahí puntuales A ciertas personas Que queréis Que se os diga Ya digo Vamos a hacer La misma operación Vamos a rellenar Con agua Vamos a echar aquí Que salga Más o menos Eso Porque las botellitas Eran más o menos De vino Son más o menos De eso De medio litro Por ahí Y el frasco Ese de agua Es de un litro Pues Vamos a hacer Este De tomillo Ya digo Que Esto Simplemente Se trata De ponerle Un trapito Le ponéis Una gomita Y lo ponéis En un sitio Eh Ha saltado la goma Y lo ponéis En un sitio Que tenga Una buena temperatura Que no se exceda Mucho Pero que tenga Buena temperatura Que no haga frío Y sobre todo Y sobre todo Sobre todo No lo toquéis Ni tocarlo Donde lo dejéis Ahí lo tenéis Un mes Un mes y algo Lo podéis tener A partir A partir de un mes Seguramente Seguramente que ya Se trata también De abrirlo Podéis probarlo Os va a hacer Una especie De nata Que son las madres Que incluso Esas madres Las podéis utilizar Ya con vino Directamente Y esas madres Vais a hacer vinagre Son las madres Del vinagre Al igual Que con las madres Del vino Pues podéis hacer Más vino Como os lo muestro Ya digo En los vídeos Del vino Como os cuento Esto es Una forma Casera Y quizás Pues La más fácil La forma casera Más fácil Que hay De hacer vinagre No sé Para donde ha saltado La goma Así La otra goma Para tapar este Y yo os digo Un mesecito De que se pase Un mesecito Lo coláis Con el mismo Trapito este Si queréis Lo vais a poder colar Y ya pues Lo guardáis En vuestras botellitas Siempre con Los tapones de colcho Botellas de cristal Con tapones de colcho Lo guardéis En un lugar Fresco y oscuro Sobre todo Que estén En un sitio Oscuro Va a ser mejor Ya digo Una buena temperatura Pero Un sitio oscuro Y dejar correr El tiempo Muchachos Que vaya madurando Que se vaya curando Evidentemente Cuanto más lo tengáis Más cuerpo Y más sabor Va a tener Ese vinagre Podéis hacer Distintos experimentos Dejándolo un poco más Un poco más tiempo Dejándolo un poco menos Luego por ejemplo Como os he mencionado Yo le he echado aquí Un chorrito de Vinagre de Romero O de tomillo Pero que sucede Con esto Pues que Podéis hacerlo Con el vinagre Tal cual Un chorroncito De vinagre de vino De manzana Y luego A este vinagre Pues podéis añadirle Podéis macerar Ya una vez hecho El vinagre Podéis macerar En el tomillo Romero Bueno Las plantas Que vosotros queráis Por ahí os he mostrado En algunos vídeos Bueno Pues como hacer Aceites Alcoholes Vinagres Más o menos Con los mismos sistemas Y ya digo Muchachos Pues Yo creo que esto Ha sido Un Eso Es un Una forma fácil De hacer vinagre Ya sabéis Que este vinagre Lo podéis aprovechar Para cualquier cosa Según para qué tema Quizá os vaya mejor Eso Luego macerar Un tipo de De planta En un frasco Otro tipo de planta En otro Porque Para las ensaladas Me gusta más que esto Para las ensaladas Me gusta más otro Consejo Pues Por ejemplo El El tomillo El romero El ajo Esas tres El laurel Por ejemplo Esas tres o cuatro Vinagres Pues Están muy bien Para poder Bueno Macerar unas plantas Por poner algunos ejemplos Porque os van a venir bien Para muchísimas comidas Para las ensaladas Sobre todo Esos cuatro Cualquiera que le echéis Le da un sabor Y eso Sabor no Y la esencia Es como de que hacemos Tintura De que hacemos Infusiones La esencia de la planta Se disuelve Y queda En el vinagre O sea Es vinagre medicinal Según la planta Que le echemos Muchos de los beneficios Que te da una planta Pues se van a quedar En el vinagre Y lo vamos a aprovechar Y bueno muchachos No me lío más Yo creo que esto Como os digo Es fácil Para los que lo queréis Hacer Caserito Para hacer Vuestras ensaladitas Y demás Y como siempre os cuento Pues ya voy a echar un ratillo Y eso Que somos uno Que soy otro tú